Gracias por continuar en sintonía de su revista Primera Hora, en esta ocasión vamos a conversar sobre los ultrasonidos ginecológicos y para ello nos acompaña la doctora Ana Lorena Urbina que nos va a contar todos los detalles. Buenos días doctora, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, muy contenta de poder compartir con cada uno de los televidentes en esta subrevista, contenta de compartir con vos también. Vamos a hablar el día de hoy sobre el ultrasonido ginecológico, me gustaría que nos comente, ¿hay diferentes tipos de ultrasonido ginecológico? Sí, el objetivo del ultrasonido es ver cómo está la anatomía del órgano genital interno, o sea en este caso del útero y del ovario, porque las trompas de falopio no se logran ver por ultrasonido. Entonces, para comenzar, un estudio que tiene una indicación, o sea no todo el tiempo nos lo tenemos que hacer, sino que conforme la historia clínica, conforme el examen físico que nosotros realicemos, vamos a ver si esa persona necesita o no el ultrasonido. Existen dos vías de ver el útero, una de ellas es por vía pélvica, o sea por encima, o sea es un ultrasonido que requiere una preparación de vejiga llena, o sea la paciente tiene que tener muchos deseos de orinar, porque así a través de la vejiga urinaria llena va a entrar el haz del ultrasonido y va a poder evaluar bien el útero y el ovario. Este tipo de vía se prefiere en las mujeres que no, por ejemplo en las niñas, en adolescentes que todavía no han iniciado una vida sexual activa, o cuando tenemos tumores muy grandes, cuando tenemos presencia de tumor ya sea en el ovario o en el útero, que salen del alcance de lo que es la parte pélvica. Y la otra vía para realizar el ultrasonido es la vía transvaginal, se utiliza un transductor donde se pone una funda o preservativo, y en ese funda o preservativo se coloca, ahí es al contrario, ahí se le pide a la paciente que evacúe la vejiga, ahí tiene que tener cero deseos de orinar y es la manera más fidedigna de ver los ovarios y ver la parte interna del útero que se llama endometrio. Entonces las patologías o las enfermedades, tumores, pólipos, miomas que están a nivel del endometrio, esa es la mejor vía. Y es la vía favorita también para, por ejemplo, las mujeres que ya pasaron su periodo de menopausia, de las mujeres en climaterio, porque voy a estar más cerca. Entonces si ya la mujer inició su vida sexual, coital, es la vía transvaginal. Excelente doctora, entonces podríamos decir que hay recomendaciones previas a realizarse un ultrasonido por las dos vías diferentes que nos ha mencionado. Me gustaría que nos comparta cuáles serían esas recomendaciones para las mujeres, pero sobre todo también porque ya mencionó que los ultrasonidos no se realizan como chequeos generales, sino que solamente tienen que ser mandados por un especialista. Así tiene que ser. Si el ultrasonido es por vía pélvica, lo que requerimos es vejiga llena, o sea, deseo de orinar. Si el ultrasonido es por vía transvaginal, requerimos la vejiga vacía, es fácil. Y la otra cosa es que sí se manda de rutina en las mujeres en el periodo del climaterio. En la mujer que ya no menstruó, entonces ahí sí, porque tenemos que estar vigilando que no aparezca ningún tumor de ovario, porque el cáncer de ovario es más frecuente a mayor edad y tenemos que vigilar el cáncer de endometrio. Entonces eso lo hacemos midiendo ese grosor del endometrio, que siempre en la mujer posmenopáusica tiene que ser menos de 4.5 milímetros. Entonces ahí sí se tiene que hacer de manera rutinaria. De ahí también tenemos ultrasonido obstétrico, que es cuando ya la mujer está embarazada. Entonces igual, es algo muy importante saber también que en las primeras 12 semanas de embarazo, o sea, en los primeros tres meses, la vía preferible es la vía transvaginal. Y traigo esto porque muchas mujeres tienen miedo, piensan de que si le introducen una zona transvaginal, el médico puede provocar un aborto, puede provocar un sangrado o puede lastimar al bebé. Estos son mitos completamente porque el transductor es a nivel de la vagina que llega, y el bebé está implantado dentro, implantado dentro del útero, entonces no hay ningún problema. Porque a veces dicen, ah, es por vía transvaginal, pero estoy embarazada, y eso no le hace daño al bebé, es una pregunta muy frecuente que hacen embarazadas. Entonces sí, las primeras 12 semanas es por vía transvaginal, después de las 12 semanas es por vía pélvica, por arriba. Doctora, el médico podría mandar a las embarazadas a realizarse un ultrasonido transvaginal, ¿por qué razón? Bueno, se manda siempre, el primer ultrasonido transvaginal cuando la mujer está embarazada, es para saber si el embarazo está dentro del útero o fuera del útero. Han escuchado hablar de los embarazos ectópicos, que son embarazos fuera. Entonces eso, embarazos ectópicos, es importante diagnosticarlo pronto, porque pueden poner en riesgo la vida de la madre si se rompe adentro, hay un ensangrado interno, la mujer puede morir. Entonces se envía para eso, y también se envía cuando queremos ver cómo está el embrioncito, si está todo bien, si es un embarazo único, si es un embarazo doble, entonces sí, sí se tiene que indicar. De hecho, en todo el embarazo requerimos solamente cuatro ultrasonidos. No es que cada mes me voy a estar haciendo un ultrasonido. Cada ultrasonido tiene un objetivo. El primer ultrasonido es para saber si el bebé está dentro del útero o está fuera del útero, si es un bebé o si son dos bebés. Luego tenemos que hacer un ultrasonido que se hace entre la semana 11 y 13 de embarazo. Ese ultrasonido se llama ultrasonido morfológico del primer trimestre, y aquí evaluamos la presencia o el riesgo de que esa mujer desarrolle preeclampsia, una restricción del crecimiento intrauterino, que tenga un parto prematuro o que tenga un bebé con síndrome de Down. Después hay otro momento para otro ultrasonido que se hace entre la semana 20 y 24, o sea, cuando la mujer tiene entre 5 y 6 meses. Y este ultrasonido es muy importante porque aquí vamos a descubrir las malformaciones del bebé, sobre todo las malformaciones cardíacas. Entonces no es lo mismo que nos enfrentemos a un nacimiento donde ya sabemos que el bebé tiene un problema, a que sea una sorpresa cuando el bebé nazca. O sea, nosotros ya sabemos, ya tenemos un diagnóstico prenatal, vamos a estar preparados para recibir ese bebé. Y el otro momento entre la semana 28 y 32 para evaluar la curva de crecimiento y cuando ya esté cerca el parto. Esos son los únicos ultrasonidos que requerimos. Doctora, las mujeres pueden estarse entonces realizando los ultrasonidos cuando son enviados por un doctor y a partir de los 40 años, podríamos decir, cuando ya están en el proceso, estárselos realizando, ¿cada cuánto tiempo? No, a partir de los 40 años no, a partir de la menopausia. La menopausia, que es la última regla, generalmente sea a los 51 años. Entonces a partir de ahí ya hacer el ultrasonido anual. Anualmente se tienen que estar realizando las mujeres a partir de los... Igual que la mamografía, se tiene que ser anual. Interesante, doctora, la información que nos ha compartido. Me gustaría que para finalizar nos comente a nuestras televidentes las recomendaciones también de que por qué es tan importante realizarse sus chequeos cada cierto tiempo, sus ultrasonidos también cuando son enviados, mandados por el doctor. Claro, porque siempre la prevención es lo más importante. Hay muchos tumores que no dan ningún síntoma. Entonces mientras más temprano lo diagnostiquemos, vamos a encontrar problemas a estadios más tempranos y vamos a dar una respuesta mejor y una calidad de vida mejor y probablemente una esperanza de vida mejor. Entonces sí hay que acudir a todos los chequeos. Algo muy importante, por ejemplo, algo muy frecuente que nos pasa son las hemorragias. Las hemorragias pueden ser por múltiples causas y un simple ultrasonido me puede decir cuál es la causa de esa hemorragia. Y si voy a hacer cuál es la causa, la voy a poder tratar y voy a mejorar la calidad de vida de esta mujer. Doctora, a veces las jóvenes tienen miedo a realizarse los ultrasonidos. Generalmente lo que he visto es que más le tienen temor al papá porque piensan que duele. En los ultrasonidos generalmente no hay mucho problema. Muchísimas gracias, doctora, por toda la información que nos ha compartido el día de hoy. Me gustaría que nos comente dónde están ubicados los horarios de atención y los números de contacto también para nuestros televidentes que deseen obtener mayor información y realizar una cita con ustedes. Claro, estamos ubicados en la UNAM Managua. La clínica se llama Clínica de Atención Integral a la Salud Concepción Palacio. Atendemos de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los números de teléfono están ahorita en pantalla. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a finalizar de esta manera este segmento de recomendaciones médicas y nos vamos a trasladar al otro lado del set con más. Adelante, chicos.